Nuevo golpe a reforma de Petro por problemas que traería. Comerciantes no la aprueban. Fenalco, gremio que reúne a los comerciantes, pidió que no se dé una reforma tributaria en Colombia y explicó los problemas que traería. Fenalco, gremio que reúne a los comerciantes en Colombia, dio a conocer una nueva encuesta en la que mide la percepción que tienen en ese segmento por el futuro de la economía nacional y una eventual nueva reforma tributaria. Dicen desde el gremio que siguen siendo varios los llamados de atención para que se cuiden los mensajes e instrumentos de la política económica. En ese sentido, se está revisando los posibles efectos de una eventual nueva reforma tributaria para Colombia, a pesar de que vaya en pro de los empresarios. Dice el reporte que, aunque lo que se conoce de la iniciativa de una nueva tributaria es que tiene como objetivo intentar reducir la tasa nominal de renta de las empresas, un 73% de empresarios consultados por Fenalco rechazan la iniciativa. A ojo de los comerciantes, de aprobarse un proyecto de ley de esa índole, habría un coletazo fuerte para el consumo en el país dado que la gente preferiría seguir gastando para lo necesario. Los comerciantes también expusieron las preocupaciones que más los aquejan en este momento en el país. Ha bajado la intensidad del problema de la escasez de mercancías así como el aumento en los precios de las mismas. Pero persiste el problema de la baja demanda y se acentúa notoriamente la percepción de inseguridad. Dicen desde Penalco ante la posibilidad de una nueva reforma tributaria en Colombia. Otros peros a la nueva reforma tributaria en Colombia. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda en Colombia, apuntó a explicar que el proyecto de ley afectará a las personas de mayores ingresos. De esta manera, advierten, no será esa reforma tributaria un peso extra para los consumidores del país pues no se aplicaría para el grueso en la población. A ojo del gobierno del presidente Petro, una nueva modificación y una reducción a la tasa impositiva para las empresas sería muy beneficiosa porque mejoraría más oportunidades de inversión a las empresas. Sin embargo, dice el gobierno que en una eventual reforma tributaria en Colombia se estudiaría con pinzas y se presentaría, pero en la segunda mitad del año. Del lado de los empresarios, el llamado más importante se ha centrado en que el estatuto tributario local haga más liviana la carga para las empresas. Incluso ha manifestado que una reforma que equilibre las cargas podría llevar a que el país vea una mejora en los números del mercado laboral en Colombia. De momento, dice Penarco que el 84% de los empresarios consultados afirmó que sus volúmenes de ventas fueron iguales o inferiores a los registrados en el mismo mes del año anterior. 50% reportó ventas similares y el 34% disminución. Se espera a manos del Ministerio de Hacienda que avancen primero las demás reformas en el marco del Congreso de Colombia para poder revisar una nueva tributaria.